Estamos con Cesario G. Pardal y Eugenio Rodríguez, representantes de las asociaciones en Galicia y Extremadura. De hecho, Eugenio ha sido el moderador de la mesa. Hacerme un pequeño breve resumen o bien de la mesa o bien de las conclusiones que creáis que son más destacables. Luego os voy a pedir otra cosa, que son impresiones sobre el Congreso. Y la tercera es que nos deis un motivo para que la gente nos acompañe el año que viene. ¿Sí? Empezamos por la última y luego seguimos. Está claro que el motivo es la diversidad, la variedad, los conceptos, concretamente, y el conocimiento que puede adquirir con tanta diversidad de personas de tantos territorios diferentes. Con lo cual, se puede captar visiones muy diferentes de territorios que tú no conoces y que tienen valores o destinos o recursos muy interesantes que puedes llevar y trasladar a tu zona, concretamente. Sí, evidentemente, la diversidad de opiniones y el conocimiento de las diversas zonas es lo que más me ha animado a participar. Bien como invitado, pero para el año que viene pues estaré como público general, porque la verdad es que el conocimiento de la gente que está participando en el Congreso, pues hace que iniciativas que tú a lo mejor tienes por despertar dentro de tu territorio, pues que las están llevando en otros sitios y puedes aprender realmente de ellos. Concretamente, mi valoración del Congreso, bueno, como ya son varios los que llevamos con escapados rural, creo que la evolución es constante. Además, la participación, se ve la ilusión que viene la gente, los conocimientos que podemos adquirir todas las personas que estemos aquí, como ponente, como moderador y como asistente. Entiendo que son eventos que se tienen que seguir realizando y de verdad, cada vez es mucho mejor. No hay no más que ver la participación que hay como está el salón de gente, y como he comentado anteriormente, de una variedad, de una diversidad, que al final es lo que te crea riqueza y valor para seguir ilusionándote por un proyecto. Yo voy a hacer una aportación. Como organización también se aprende mucho. Claro que sí, pues lo mismo que decía mi compañero. Es un orgullo participar en un congreso de estas características y ver una sala abarrotada. Realmente el turismo rural es algo que debemos de fomentar todavía más, que debemos de hacer partícipes a todas aquellas personas que vengan a conocer nuestras casas, nuestro territorio, porque sin duda alguna el rural predomina sobre lo demás y la variedad de localizaciones y de destinos que tenemos en toda España, pues el número de adeptos al turismo rural sea mayor. Yo como extremeño me encantaría y me sentiría orgulloso que algún día Escapada Rural pensara en Extremadura, porque esto da un caché, una fuerza y una situación tan llamativa, en cierto modo, que es una oportunidad que una región no debe perder. Y ahora la trampa, que tampoco es tan trampa. Es trampa para nosotros. Os voy a darme un tema o un lema para COETUR 2017. Yo hablo mucho de destinos. ¿Cómo se crea un destino? Y para mí creo que en el turismo de las emociones, en el turismo de las experiencias, en el turismo de la sensibilidad y las sensaciones, donde la implicación de la persona apegada al territorio tiene una importancia importante, es educar, fomentar a la gente precisamente pensando en que ese destino es capaz solo de emocionar al próximo turista y consolidarle con una diferenciación muy personalizada. Por eso, para mí siempre es estudiar el destino. Sin duda alguna lo que es el paisaje, que es lo principal por lo que nos movemos, la fotografía que todos publicamos en nuestras redes sociales o que vemos si queremos ir a algún sitio a visitar, pero sin duda alguna para mí y lo que mueve a muchísima gente y lo que mueve mayoritariamente al turismo rural en Galicia es la gastronomía. La gastronomía, la comida, el poder degustar de todos los productos que hay en una zona, si lo añadimos a la etnología, crean un conjunto explosivo que hace mucho más atractivo el turismo en nuestra comunidad. Entonces, yo voy a sacar una conclusión de vuestro tema lema, las voy a juntar, y emulando a Echanove e Imanol Arias, un país para comérselo, ¿no? Segmentado en regiones con unos recursos y unos valores extraordinarios, efectivamente es un país para comérselo. Pues claro.